¿Qué es la Cámara de Senadores? ¿Qué es la Cámara de Senadores? Segundo, abrir el mercado de carne de cero a otros países, como Brasil, solo perjudica la producción nacional y pone en riesgo sanitario a los cerdos de producción nacional y de igual forma a otras especies, como el ganado vacuno, caprino y ovino. Tercero, está demostrado que no palos de arancelos de la carne de cero no se reflejan en el precio que adquiere el consumidor primario, sino que solo se benefician los intermediarios que no pertenece a la cadena de comercialización tradicional de la carne de cero. Cuatro, dentro de los productos que se incluyen en el proyecto de ley tasa cero, la carne de cero es el único que está en la actualidad libre de tasa cero de los países climáticos de la carne de cero, el único, no así como los otros que están contenidos en dicho proyecto de ley. Quinto, nosotros los productores no nos oponemos a que se importe la carne de cero necesaria que requiere el mercado nacional para garantizar al consumidor la disponibilidad de la misma, pero que sea comercializada en los países desde el casta a tasa cero. Sexto, después de ser fuertemente perjudicado por la fiebre porcina africana, la PTA, donde la producción nacional disminuyó en más de un 50% y gracias al deporte económico y al programa de erradicación de dicha enfermedad por el gobierno dominicano que usted preside, la producción de cero en la República Dominicana está en proceso de recuperación. Por todo lo antes puesto, por respeto y consideración, le solicitamos que la carne de cero sea eliminada de la ley tasa cero para el beneficio de la producción nacional y la garantía de la soberanía alimentaria del pueblo dominicano. Segundo, acelerar el proceso de repoblación de las granjas afectadas por el PTA. Y que sus cerdos fueron eliminados y debidamente pagados por su gobierno, siempre y cuando la misma cumpla con el protocolo de bioseguridad del programa de erradicación y así aumentar la oferta de carne de cero de producción nacional. Sin otro particular, por la Federación Dominicana de Concecultores, por un grado de destino y firmamos, como dije, la Federación, los miembros de la cooperativa, ahora, y todas las asociaciones. Quiero hacer eso así mismo, todas las asociaciones, todas. No hay una asociación o una cooperativa de productores de cero que no haya firmado este documento.